¡Trabi! ¡Ven! ¡Canta! ¡Daila! ¡Y cuena conmigo! ¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Yo soy la Sirenita. Pero, ¿saben quién es él? ¡Claro! Él es Sebastián Cangrejo, mi amigo. Y tu misión es encontrarlo antes de que aparezca. ¡Sebastián Cangrejo! ¡Sebastián Cangrejo! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡No! ¡Aquí estoy!